Con mutilación de la muñeca derecha e izquierda, tobillo derecho e izquierdo, así como también se pudo ver que estaba decapitado. En partes, así ingresó el cuerpo de la víctima al Instituto de Medicina Legal. El 27 de septiembre, o sea, dos días después, a través de las investigaciones policiales, el órgano de investigación logran conocer por medio de su trabajo el sitio donde estaban los restos humanos, donde se encuentra la cabeza y los miembros que habían sido mutilados. El hecho es una posible pasada de cuentas relacionado a una organización criminal. En su momento los victimarios fueron procesados, pero ahora le llegó el turno a Victoriano Manuel Mondragón Ríos. A él también lo acusan de coautor de asesinato agravado y crimen organizado. Se acusó a Carlos Enrique Cortés Guevara, Lucas Medrano Ramírez, Silay René, Galindo, Recino, Eber de los Ríos Ospina, Marco Manuel Amaya Narváez. Todos ellos son coactores del asesinato que los está acusando la fiscalía en perjuicio del señor Máximo Ríos Orozco. Sí, la policía investigó a esta célula y efectivamente encontró supuestos indicios que se trata de una banda. Este proceso nació en el año 2019, todas estas personas ya pasaron por un proceso, fueron condenadas. Actualmente en el año 2024 la fiscalía acusa hoy a mi representado, el señor Victorino Manuel Mondragón Ríos. Pero efectivamente mi representado no ha tenido ninguna participación en estos hechos. Lo desmembraron en una finca del municipio de Villalcármen el 25 de septiembre del 2019. Donde nos informan del hallazgo de un cuerpo. Hasta el momento, en ese momento estamos, la Guardia Operativa en ese momento. 28 numeral 1 del Cueblo Procesal Penal, la suspensión del presente juicio oral y público para que en continuación de este puedan comparecer los testigos que hace falta por ser evacuados. El Ministerio Público continuará mostrando pruebas que inculpan a Victoriano. Habrá una segunda parte en la próxima semana. David Solórzano, Lo que se vive.